A propósito de esta caravana de personas con discapacidad, ya tiene cerca de 17 bajas. Fueron 150 personas que iniciaron esta caravana desde Cochabamba hacia La Paz. Me ha hecho accidente, me ha pasado ese tobillo, me ha fracturado. Él es Víctor Martínez, de 49 años. Participa en la caravana de personas con discapacidad hacia la ciudad de La Paz desde que inició hace dos semanas. Sin embargo, este fin de semana sufrió una fractura en el tobillo derecho. En ahí me estaba llevando un ayudante, y el ayudante me ha soltado a la silla. Era desvaloso, era ese lugarcito. Era desvaloso. Don Víctor es la baja número 17 de las personas con discapacidad, y a pesar de que el médico le dijo que debe reposar por al menos tres meses, él decidió continuar. Morir, voy a acceder al caravana. ¿Se va a volver? Se va a volver, voy a volver siempre. Hemos decidido para conseguir nuestros derechos a 500 bolivianos, estamos pidiendo, pero no me está escuchando el gobierno, pero que tiene corazón.